¿Qué pasa chavales? Vídeo revisando plantillas a suscriptores en el EFC24 En este vídeo voy a traer bastantes plantillas y además doy el ganador de un mes del grupo VIP de tradeo Para que ustedes ganéis monedas, así que quedaros en el vídeo y chavales empezamos ya a revisar plantillas Compran monedas de EFC24 en UCB, la página más barata y fiable del mercado, código WACI 6% de descuento Chavales, vamos a revisar ya la plantilla, tenemos aquí la primera plantilla de Nacho que nos trae una 4-4-2 con Butragueño Tiene aquí también a... ¿Quién es este? Delantero, Inglés, vamos a ver aquí, que aquí está el nombre Lineker, Lineker, vale, Winter White Card, Perisys, Zanetti, Pedri, Saka, Lante y es muy bueno, Campbell, Bandai, Lautro y Casillas Yo sinceramente, vamos a ver cómo juega en game, juega con Perisys DMC, vale, Perisys DMC Pues, oye, muy buena plantilla, pero ¿te has planteado quitar a Perisys y poner a Bonpastor? Porque a mí me hace mucho eso, llevar esta plantilla y Perisys con Bonpastor Y Zanetti, hay que decirlo, Zanetti, ya mismo hay que mejorártelo por la carta Centurión de Zanetti Que tiene muy buena carta, y lo dicho, Bonpastor por este Perisys debe ser brutal, pero este Perisys, calidad-precio, top Tenemos aquí siguiente plantilla, 300k y Hansen transferible Mira, este tiene a Zanetti y Centurión, porque es muy buena carta Zanetti, Butragueño, Hansen, Zanetti, Guijarro, Stoico, Ala de la izquierda, Company, LMS Shetao, Ona Battle, vale Aquí veo yo, Ona Battle fuera Ona Battle no puede llevar un lateral que no tenga buen ritmo Esta carta, aunque sea una carta Evolution, tiene muy, muy poco ritmo La verdad que el meta también está con Zanetti Zanetti de lateral, bueno, Zanetti de Centurión de lateral quizás Pero Ona Battle fuera, 100%, tienes que cambiarlo Luego yo pondría a Butragueño en punta y el tal en banda Porque Butragueño tiene 3 skills, 5 piernas malas Y eso es mejor para un de ante los centros, no en banda Alaba DMC, Stoicos DMC, no hombre, no me lleves a Stoicos DMC Es que yo sinceramente esta alineación no la veo No te veo esta alineación con Ona Battle, Zanetti, en laterales y luego Stoicos DMC Esta alineación está bastante desequilibrada Miguel, una MSD y un Boss2Boss, vale Neymar, Dybala, tenemos aquí a Futre, Kessier, Danfries, Bandai, Lucio, Habert y Dudes Vale, aquí un Boss2Boss y un MSD De Boss2Boss te puedes poner muy fácil 250k, 250k no Con 50k ya te doy una solución para que te mejore la delantera si quieres Rabiot y Zizocos de Fuego Rabiot Boss2Boss, Zizocos de Fuego, MSD ¿Habrá mejores opciones? Pues sí, hay mejores opciones, por ejemplo, con D, Alaba Pero el techo de opciones baratas Con D, opciones baratas, con D te vale 200k Y Alaba te vale un poquito más También te lo puedes meter, pero calidad-precio muy bien ¿Qué opinas? No juego mucho Luis Hernández, Dybala, Treceguebon, Pastor, DMC, Serio y Roberto, que es muy buena carta Malcom, Valdez, Bremer, Yo Gómez, Di Lorenzo y Popper ¿Qué opinas? No juega mucho, lo hiciste en poco tiempo Oye, pues para hacerlo en poco tiempo, muy buena plantilla Me parece bastante buena Dos MSBoss2Boss Extremos compensado, laterales muy buenos Dybala, MSO y, bueno, SD Y Luis Hernández en punta Me parece muy buena plantilla, la verdad Me parece bastante, bastante top Eh, Oliver me ha mandado su plantilla La mandó ya en el capítulo anterior Dice que juega poco, lleva 15 horas Llevas a Kewel, Futre, Brolin Eh, Suameni, Eso Fernández Tenemos a Madueque Valdez, Hierro, Tomori, Mendy y Lennon Mendy, no te lo quites Porque Mendy, aunque sea de oro, no caduca Luego, te tendrás que cambiar a Suameni Más adelante, Valdez Y, lógico, los héroes están bien Los héroes están bien Incluso yo pondría a Kewel de media puntita Y Futre Y Brolin arriba Podría cambiar Le hace una 4, 3, 1, 2 Porque Kewel de MSO te va a rendir más Valentino Tenemos aquí a Yairzinho Darly, Saha Aguar, Benazer, Klaus Vale, vale, vale Pues, a ver Llevas a Klaus DMD Yo si fuese tú Y no quieres gastar moneda Pones a Saha DMD Bonpastor DMI Y Klaus de lateral izquierdo En el minuto 1 Porque Bonpastor te rinde En el centro del campo Klaus también Pero es que Bonpastor te va a rendir Mucho más en el centro del campo Que no quieres jugar con Bonpastor alante Pues quítate a Klaus Y te pillas un jugador de esa posición Te pillas un extremo Lo demás muy bien Tribi Harry Kane, Dugly, Neymar Makelele, Centurión Pirlo, Sisokos muy bueno Cancelo, Hierro, Mandai Alzandrano Y Terestein Vale Pues Harry Kane fuera Tengo yo la versión más tosa de Harry Kane Y es un tronco Tengo yo la versión más tosa de Harry Kane Y no se mueve Es increíble Así que Harry Kane fuera Neymar, Dugly bien Sisokos muy bueno De verdad una locura Makelele bien Pirlo fuera Pirlo Llevas a Makelele Que es MSD Rabiot es mejor que Pirlo Sisokos es mejor que Pirlo Álava Condé Bernardo Silva Sandestrack Son mejores que Pirlo Cancelo Hierro fuera No tiene ritmo Te pillas a Joe Gomez Te da química con Mandai Mandai Alzandrano Quítate a Alzandrano Y te pones a Walker Revolucionado Y Terestein Masterplayero Pua Cruyff y Pelé Que locura Ginola Thiago Schneider Martinelli Buena plantilla Pero yo quitaría a Hierro Y a los dos MC Quitaría yo a Hierro Y a Thiago Y a Schneider ¿Por qué? Porque si son muy buenos Pero hay MC más competitivos Que ellos dos ahora mismo Y Hierro es que tiene 72 en ritmo Banquillo Bonpastor Álava Oye Álava ese tiene que ser muy bueno No es la carta setada Pero tiene que ser muy bueno Álava Este es ese Son de Natales Vinicius De John Hansen Ramírez Mendy De Siley Blanc De Lorenzo Y Oye Plantillas A ver Banquillo Go Go Vale Figo Muy buena plantilla Muy buena plantilla Ese Robertson está infravalorado Quizás lo hayas probado Te gusta más Mendy Pero ese Robertson es muy bueno Y tienes a Billy Yo metería Uff Es que tiene a De Jong Y a Ramírez Quizás a Billy Por De Jong Es que yo esta alineación Nunca la he probado No sé si jugará sin ninguno Pero muy buena plantilla Quizás a Billy merezca jugar ahí Andrew Empezó a jugar el 25 de diciembre Doco evolucionado Tenemos a Luis Díaz Watkins Sharton Que suertudo De Bruyne Suameni Vale De Bruyne Fuera Suameni Casi que tan bien Valdez Píate a Mendy de oro Que vale 5000 monedas Mendy de oro Y la defensa Maguire Canabar Carvajal Cultura No es que sea mi favorita Pero está bien Vale De Bruyne Suameni Y Valdez No cambiaría a Gómez Es muy bueno No, no, no Si yo no digo que cambiaría a Gómez Vale Mbappé Eusebio Salah Vaya equipazo Dinatale Gullit Putella Vaya equipazo Vaya equipazo Y el banquillo Zanetti Es que Putella mejor que Zanetti Putella mejor que Zanetti Quizás He visto a Pelé Digo No puede ser Vale ese div A ver Si quieres a Zanetti De pivote Va a ser mejor Quizás sea mejor Poner a Zanetti De pivote Y al lado Gullit Antes que Gullit Y Putella Porque lo mismo Se te descompensa Muchos dentro del campo Harry Kane Dibala Perissi De Bruyne Belling Salah Vale Esta plantilla Ya está más caducada Rubén Díaz 65 en ritmo Renal 70 Neville 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 Walker Evolution Es que Walker Evolution De verdad Si lo tenéis Sabéis que es una cartaza Si no lo tenéis Lo que os estáis perdiendo Porque es una cartaza De locos Rubén Díaz Fuera Por Joe Gomez Anderstrack Y Renal Fuera Por Bandai de Or Renal Fuera Por Bandai de Or Nada Y también De Bruyne De Bruyne y Perissi Es que también cambiaría a Perissi Perissi Por si soco Europa League Y De Bruyne Pues por Con D Alaba Alguien que te dé química No me sé Que te dé química Es que De Bruyne Es que de verdad Es muy malo Madre mía Este lleva A De Bruyne Encima te lo lleva Aunque ponga Meseo Lo lleva a la destrima izquierda Harry Kane Foden Maddison Vaya Caramelito Vaya Caramelito O sea vale Tiene a Harry Kane Foden De Bruyne Maddison Kimi Rodri Cancelo Nesta Rubén Díaz Alexander Arnold Y Ter Stegen Tiene a Openda Tienes que meter Si o si a Openda Cámbialo todo Mete a Openda 100% Tiene que estar a Openda Y darle química Con jugadores De la Bundesliga Y con jugadores Belgas 100% Dale química A esa Openda Que es de los mejores Delanteros Juegos Openda Tienes a Joe Ellington Si tienes a Joe Ellington Pues Rodri Fuera Cámbialo todo Solamente dejaría adentro El único que no está En la plantilla Que es Openda Mbappé Mbappé Jairzinho La gente Tío Que yo no equipazo De John Putella Makelele Basha Maldinic Company Llorente Y así Muy buena plantilla De locos Plantilla De locos Quizás metería Tanetti Por Makelele Pero plantilla De locos Que tiene Van Dijk Pues Van Dijk Por company Yo creo Pero Vinicius Sharton Jairzinho Esto Todo el mundo Que me sigue Tiene equipazo Así que sale Dale en gusta al vídeo Seguidme Tiene un equipazo La gente Vinicius Sharton Jairzinho Jairz Alaba Modri Vaya equipazo Estelante Y os recomendé En el vídeo De las cartas baratas Es una cartaza Estelante Estelante Muy buena carta Y aquí Lo único que no me convence Es que Los tres centrocampistas Tienes a Alaba Que es full defensivo Y luego Turey Modri Que sí Que son boss to boss Pero pillaría yo Un MCO más juguetón Un MCO más juguetón Adeyemi Asensio Fuera Asensio Fuera No sé Donde va con Asensio Dinatale Ginola Schneider Condé Havert Buena plantilla Muy buena plantilla Muy buena plantilla Pero no sé Donde va con Asensio Walker Colomani Están full máximo Pues locura Porque Walker Y Colomani Máximo Son muy buenos Hansel Luiz Hernández Martinelli Bonpastor Guardiol Araujo Vale Araujo Si no Si no te quieres cambiar A la carta Y O la carta Reactiva Aunque la reacción Bucara Vale como 50k Toma party A ver Toma party Ponte a Bernardo Silva Sandestrack Al menos Bonpastor Evoluciona Y guardiol 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 Que es muy bueno Te lo puedes dejar Pero Pantai De oro Mejor 30k Y Natalia Proboller Vale Natalia Proboller Asufat Yo estoy usando Buena plantilla De locos Plantilla Muy buena Eusebio Diani Ronaldinho River Ston Llorente Vale Muy buena Plantilla Muy buena Plantilla Muy buena Plantilla No probar Stones No sé Cómo jugar A Hingale No sé Cómo jugar A Hingale La verdad Aquí En esta plantilla Te vendría Mejor Llorente Evolution Que Llorente Winter Whitecar Porque El centro El campo Solamente Te defiende Stones Eusebio Mbappé Pirlo Ginola Plantilla De locos Zidane Se ha hecho A Zidane A Eusebio Y Mbappé Este tío Se ha puesto A craftear De locos Porque Se ha hecho 5 millones 8 Se ha hecho 10 millones En SBC En un mes Dios Qué locura De plantilla Elviso Joao Pedro Leao Neymar Tiene mi defensa Tiene a Nesta Bandai Tiene mi defensa Nada Solamente Tiene mi defensa Ole por ti Ole por ti Tiene mi defensa No puedo criticarlo No puedo criticar A un chaval que tiene mi defensa Pero Neymar Neymar ya Chaca tu paete Dagli Roy King ¿Por qué no te has evolucionado Roy King? Vale Plantillita No muy destacada Son Garrincha Bernardo Modric Bernardo Modric Tiene dos MC Que si Que son MC Con clase Pero tienes que ir uno Tiene que haber un MC contundente Yo por ejemplo llevo a Bernardo Llevaba a Bernardo Y a Petit No puedes llevar dos MC Que se han parecido Porque no hay uno que corte Tienen los dos Buena defensa Pero los buena defensa Es 70 70 en defensa Y aparte Le tienen que sumar Que no tienen cuerpo Cambia un MC Cambiaría a Modric Mendy Van Dijk Maguire Cancelo de oro Cancelo de oro Cancelo de oro Fuera ya Cancelo de oro Fuera ya Sinceramente Y Allison Vale Vale Pou 5 Griezmann Cantonal Y Hernández Muy buena delantera Ahí con Los extremos Con Trivela Muy buena delantera Ya Turea Billy Trezeguet Cole Subeldia Madre mía El Walker es muy bueno En evolucionado Maguire No es que sea el mejor Defensa del juego Y Subeldia afuera Cámbiate a Subeldia de aquí Muller Ham Leao Zidane De Jong Martinelli Teo Militao Bandai Y Bellarín Con el Michael Teo y Militao Teo y Militao Es que Bandai de oro Banda de oro Sigue siendo meta Bandai de oro Es que sigue siendo meta Es que es muy bueno Bandai de oro De verdad Tenéis que probarlo Si no lo habéis probado Luz Hernández Garnasho Pedri Madre mía Esta plantillita Ah Que lleva Lisandro Martínez Rolfo Fuera Lisandro Martínez Fuera Subeldia Fuera Pedri Fuera Garnasho Fuera Y esto Y ahí con Joellington Lo demás Es muy bueno Pero es que esta línea Esta línea Bueno Estos 5 Fuera Dudes que es muy buen portero Estos 5 Y Joellington Pero estos 5 No No hombre No Estos 5 Los demás están muy bien Porque Luis Hernández Osemen Hansen Y Lorenzo Muy bien los demás No reponcentra Sharton Divala Luis Hernández Gobou Putre Marquisio Defiende No defiende nadie Pues ahorra para 11 Guay Encima todo el lateral este Es el Este tío Es un extremo En verdad Este tío es extremo Lo que pasa es que juega del lateral No defiende nadie Tío Quítate a Divala Que es el peor delantero que tiene Y ponte un bot to bot Es que no defiende nadie en tu plantilla Además Marquisio Es bot to bot No es que sea un pivote Es bot to bot No defiende nadie Quítate a Marquisio Y defensa Te puedes poner a Bandai de oro No Quítate a Marquisio No perdón Quítate a Divala Y te pones otro bot to bot Y juega con una acción Más compensada Goresca transferible Tengo muchas medias Tojinola No puede llevar a Makelele de oro A Makelele base Goresca muy bueno Tiene muchas medias No sé cuánto es muchas medias Pero si tiene Eusebio es muy recomendable Eusebio es muy recomendable Makelele A ver Treceguet Es mejor Yo quitaría Es que la alineación esta no me gusta Es que la alineación Que solamente tiene un centrocampista Aunque a Kive y a Divala Futre y Makelele El único que defiende es Goresca Y Goresca es un bot to bot No es un pivote Yo cambiaría la alineación Quitaría a Makelele Y quizás a Futre o a Divala Pondría otro pivote Dos pivotes O incluso tres Y ya luego Me haría un fichajito Pues más carillo Y se vale Vamos a pasar ya al sorteo Vamos a pasar ya Dar el resultado del sorteo Del vídeo anterior Que se vienen vídeos Bastante interesantes Los totis Vídeos de cómo ganar moneda Los totis Cómo conseguir totis gratis Y por eso os quiero hacer El sorteo ya Para el próximo vídeo Que sea uno de los totis Dar un sorteo más Ganadores Mucha suerte a todos Esta es Sí Este es Suerte a todos ¿Vale? Adrián Otra vez ha ganado el sorteo Adrián Otra vez ha ganado el sorteo Qué locura Adri Otra vez ha ganado el sorteo Adri Otra vez ha ganado el sorteo Adri Pues Adri tío El sorteo del vídeo anterior Se lo dio a Ivaldi No hace cara a Adri Con este sorteo Lo mismo me dice Guaqui Resortealo Porque me dijo Resortealo Pero me dijo luego No dáselo a Ivaldi Pues Adri Haz lo que quieras Dale a gustar el vídeo Suscribíos Que no seáis suscritos Y si no os gusta Le gustan plantillas No os preocupéis Que tengo otro vídeo Con más plantillas Y hasta la próxima chavales Adiós Gracias por ver el vídeo